Según la Secretaría de Salud de Medellín, entre enero y febrero de este año se reportaron 99.954 consultas por enfermedades respiratorias en la ciudad. La cifra representa un aumento de 30% comparado con igual periodo de 2016 cuando las citas llegaron a 69.402. El aumento en los casos de consulta por infección respiratoria se evidencia desde el año pasado. Durante todo 2016 tuvimos un incremento importante. Ahora si comparamos los picos de infección respiratoria con los de la contingencia ambiental, estos coincidieron a finales del mes de marzo. Durante las primeras siete semanas de 2017, 2.551 personas fueron hospitalizadas y otras 78 fallecieron. Las autoridades aseguran que los casos no corresponden a los picos donde hubo altos índices de contaminación ambiental en Medellín. Eso está demostrado, hay una absoluta relación. Lo que en este momento no sabemos es exactamente la carga de enfermedad respiratoria atribuible a esta contaminación en qué tamaño está. Entonces nosotros sabemos que por ejemplo en el aire hay partículas un poquito más grandes que van a ocasionar enrojecimiento en los ojos, que pueden ocasionar ardor en la nariz, en la garganta. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en el aire de Medellín circulan virus que influyen en las enfermedades respiratorias. Menores entre los 0 y 5 años y adultos mayores son los más afectados. En los niños, porque tienen un sistema de defensa más inmaduro, porque su respiración es más frecuente, entonces inhalan más partículas. Y en los adultos mayores, justamente por el desgaste, porque ya tosen más despacio, ya la capacidad pulmonar está más limitada. La recomendación de las autoridades es al autocuidado diario, como evitar la práctica de deportes cuando se registra alerta ambiental naranja.